hola amigos cómo están Gaba Baeza por aquí y miren el pv que les tengo el día de hoy se trata del nuevo Peugeot 2008 en realidad es una importante actualización pero de uno de los modelos más vendidos de la marca y que personalmente encuentro que con esta actualización les quedó precioso este además es el GT line o sea el GT en realidad no sé si GT line pero es el GT que viene con algunas diferencias de equipamiento y por supuesto viene con todo el equipamiento con además este tren motriz que me encanta que es el del motor 1.5 turbodiesel blue hdi asociado a la caja automática de 8 velocidades bueno como deben saber este es un modelo que ya tiene sus años pero que hace poco tuvo una actualización principalmente aquí primero tenemos unos nuevos focos son un poquito más grande con estas tres garras en la zona inferior que se ve muy bonito pero además tenemos esta grilla que como pueden ver tiene unos detalles tipo 3d que hay una zona acá media horizontal que viene como es del parachoques esta zona más vertical que va hacia el centro con este tremendo logo al medio y además la zona el modelo acá en la parte superior de la máscara vemos además por supuesto los sensores la cámara del sistema 360 y el radar de las ayudas a la conducción este que está aquí además personalmente creo que es la mejor combinación de color porque es el color blanco donde se ven todos los contrastes con los detalles negros detalles color aluminio en la zona baja unas llantas también de 18 pulgadas con neumático 215 55 pero si se fijan en un formato bien bonito con el logo también al medio neumático michelin aquí molduras negras negro brillante espejos de color negro brillante al igual que el techo que como este es un auto con pintura de tono detalle en la zona baja con plástico negro corrugados a un poco más rugoso vemos también algunas zonas de diseño muy bonita en las puertas también tenemos estas zonas color gris virus tinteados trasero techo panorámico con apertura bueno por supuesto que tenemos el estanque de combustible ya que tenemos el depósito de blue recordemos que este modelo con euro 6 por supuesto requiere de blue luces también con tecnología led con detalles con tres puntos que no son tres puntos son como tres líneas horizontales para más una sección abajo mucho más mucho más bonita como parece un cristal precioso el nombre aquí de la marca pello el modelo gt cámara retroceso muy bonita alerón también con la tercera luz de freno y acá podemos acceder al maletero que tiene varias cosas pero es un maletero bien amplio quería mostrarles la cantidad de espacio que tiene además tiene un doble fondo así que se agradece mucho en la cantidad de espacio y de lugares para dejar sus cosas aquí tenemos incluso esta extensión de el alerón superior antena tipo eléctrico un asiento trasero donde quizás su peor detalle bueno un tapizado muy rico con alcántara pespuntes naranjo o sea naranjo verde y negro son dos asientos muy cómodos pero creo que la zona vidriada que le entrega un diseño muy bonito por afuera aquí quizás le afecta un poquitito a la sensación de espacio hay luces de lectura con sensación táctil tenemos dos enchufes usb uno usb normal y uno usb c pero faltaron las salidas de aire y la sensación de espacio bastante correcta si bien no es un vehículo tan gigante pero tiene igualmente a cada espacio para tres adultos yo creo que dos adultos van a quedar muy cómodos y el tercero va a quedar medio apretado sobre todo con este túnel de transmisión tres apoyacabezas 300 de tres puntos así que más que correcto pero obviamente yo creo que en este auto donde uno más va a disfrutar va a ser en el puesto de conducción acá vemos también unos materiales blandos en la puerta esta zona que es como de fibra de carbono iluminación ambiental cuero en esta zona de la puerta unos asientos preciosos también butacas muy bonitas que nos encontramos con masaje además de todas sus funcionalidades pedales de aluminio y aquí llegamos a este virtual cop kit que es un detalle muy conocido la marca un volante bien pequeñito ubicado en la zona baja que a mí personalmente nunca me ha patado este layout del display este además es un display como que tuviera aquí para firmarse pero tiene una zona en tres dimensiones vemos por supuesto el tacómetro la velocidad nivel de combustible temperatura refrigerante este volante que además se puede ajustar vamos a ver aquí en altura y profundidad pero siempre la idea es que quede por debajo de la vista el tablero tiene paddle shift tiene la inscripción gt pespuntes color verde también brillante achatado arriba y abajo detalles de aluminio y un volante bien pequeñito bien fácil de manejar control de velocidad crucero adaptativo limitador de velocidad bueno detalles también color o sea sensación de fibra carbono botón de encendido esta pantalla del sistema con la cámara 360 también que en realidad más que una cámara 360 son dos cámaras de 180 juntas una delantera y una trasera tenemos también el sistema por supuesto apple carplay mirror link podemos tener ahí directa funcionalidad acá tenemos algunos botones por ejemplo los asientos calefaccionados tenemos estos comandos físicos para algunas funciones del climatizador nuevamente enchufes usb-c en este caso espacio aquí para el cargador inalámbrico más espacio por tu objeto aquí este ya gatillo con el que estamos configurando la caja de cambios automática y que tiene este pedacito incluso acolchado tipo fiebre a carbono que es bastante bueno modos de manejo tenemos modo normal sport o eco y les voy a contar un poco el motor freno a mano eléctrico así que vamos a dar una vuelta con ámbolo en drive y vamos a contarle un poco este modelo bueno como pueden imaginarse es la versión sub más el sub más pequeño la marca pero eso no implica que sea un sub con poco equipamiento de hecho todo lo contrario es muy equipado tiene muchas ayudas a la conducción alerta punto ciego alerta colisión frontal frenado autónoma emergencia tiene ya les comenté con recurso adaptativo y además es un producto que tiene una gran eficiencia como suele pasar con los productos de el grupo peyo en este caso tenemos un motor turbodiesel 1.5 blue hdi de 130 caballos 300 newton metro asociado a una caja automática de 8 velocidades que encuentro que es una mezcla pero espectacular porque es un motor tremendamente suave muy silencioso que prácticamente no parece turbodiesel pero que además entrega todos los beneficios de ser turbodiesel por un tremendo tremendo rendimiento además es un motor muy suave muy potente que se tiene unos 300 newton y que además asociado a esta caja automática de 8 velocidades pareciera que estamos de verdad frente a un motor casi yo diría que tiene comportamiento de motor de gasolina la dirección muy rica una dirección eléctrica con una buena calidad de manejo aunque aunque me pasa que de repente este volante tan pequeño no es de mi máximo agrado pero la verdad que es fácil de acostumbrar pero yo tiene una posición de manejo muy particular y que se agradece dentro de tanto auto que casi todos se manejan igual aquí con peyo uno se sube y inmediatamente uno sabe que está arriba de un peyo por otro lado me gusta también la sensación como de personalización la luz ambiental la calidad de los acabados bueno estamos frente a un sube bastante no es barato este tiene un precio en torno a los 30 millones pero obviamente lo que uno paga es la eficiencia el equipamiento la seguridad la obviamente también el diseño tiene un diseño exterior e interior muy bonito así que eso siempre se agradece y el resto bueno estamos frente a un producto que yo les diría es más destacable lo que uno parece bueno por algo uno de los modelos también que más vende de la marca y que sin duda va a seguir siendo uno de los favoritos porque tiene esta mezcla de ser un poco más alto de tener una excelente calidad equipamiento de rodadura pero también con la con un tamaño más compacto así que funciona muy bien en la ciudad así que nada pues la verdad que estoy aquí disfrutando este modelo de yo 2008 un modelo que a mí me gusta bastante que no soy el más fanático de la marca Peugeot pero en realidad no soy un fanático porque me gustan los 4x4 y si se fijan Peugeot no tiene un 4x4 excepto su camioneta Landtrek pero en realidad cada vez que lo manejo cada vez que me subo un Peugeot me doy cuenta de que es una marca muy atractiva funciona todo bien y creo que además también han ido rompiendo bastante el mito de que era una marca que fallaba recordemos que a chile prácticamente todos los Peugeot llegan directamente de europa este modelo llega fabricado en europa entonces tenemos una calidad de fabricación muy interesante porque además son fábricas de último nivel y que cumple con los estándares para venderse en un mercado tan exigente como los países de europa así que nada me despido como siempre los dejo invitados a que comenten el vídeo a que me digan me digan un comentario si les gustó no les gustó si tienen algún auto entretenido para grabar me escriben me avisan y por supuesto también si los invito a que vean este contenido u otro contenido en rutamotor.com así que eso me despido que estén muy bien cuídense mucho y estamos en contacto chau chau